Está en la calle Yo bailo así, dime qué es lo que haces tú Yo bailo así, todos unidos en el club No somos héroes, no somos bandidos Y no queremos que nos traten como escoria Vivimos tras esta música escondidos Escaqueando en lo duro de la vida Aún así tampoco ha sido fácil Descubrí a la gente El auténtico espíritu Color, escas, agitación de Escalar y Rubeco Escalar y Rubeco Lo baila el skin Escalar y Rubeco Hasta se mueve el punk Escalar y Rubeco Yo bailo así, dime qué es lo que haces tú Escalar y Rubeco Lo baila el skin Escalar y Rubeco Hasta se mueve el punk Escalar y Rubeco Yo me muevo así, todos unidos en el club Algunos dicen que este ritmo es vacilón Que lo que hacemos no tiene ningún mérito Pregunta a los jamaicanos Rubeboys Si fácil era echar maderos de sus getos Pero aquí tampoco ha sido fácil Escuchar esta música Con el auténtico espíritu Color, escas, agitación de Escalar y Rubeco 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 Todos unidos en el club Escalar y Rubeco Escalar y Rubeco Escalar y Rubeco Todos unidos en el club Escalar y Rubeco Lo baila el skin Escalar y Rubeco Hasta se mueve el punk Escalar y Rubeco Yo bailo así Dime que es lo que apestro Escalar y Rubeco Lo baila el skin Escalar y Rubeco Hasta se mueve el punk Escalar y Rubeco Yo me muevo así Todos unidos en el club Escalar y Rubeco Lo baila el skin Escalar y Rubeco Hasta se mueve el punk Escalar y Rubeco Yo bailo así Dime que es lo que apestro